¡Ah! 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 Calcamos y azae Noicare, noicare Sore con la doru No lo rego de alijar Amidisa y purón Humontoy gaboru Calcamos y azae Noicare, noicare Saki dekhi soga Puree jaake, jaake Pune banu jaane haa Senghiya dekha Monuraniya Mami jaanu puja naa Saki dekhi soga Puree jaake, jaake Puree banu jaane haa Senghiya dekha Monuraniya Ami jaanu puja naa Senghiya dekha Mami jaanm Puree jaak ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!